¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por lo que hicieron anoche O sea, bueno, ya sabéis La E3, la Tokyo Game Show, la Gamescom Puedes decir hasta, yo que sé La Madrid Games Week Pero bueno, todas estas ferias hacen anuncios Molones, pero lo que hicieron anoche Square Enix con Final Fantasy XV Anteriormente llamado Final Fantasy Versus XIII Fue la hostia Uncovered Final Fantasy XV Vamos a ello chicos Impresionante Vale Lo que hicieron Fue, bueno, pues un evento En el que iban a contar Un evento en el que iban a contar Un montón de cositas de Final Fantasy XV Que ya tocaba Que se anunció en 2006 O sea, son 10 años Vale, pero bueno Un evento en el que se iban a anunciar cosas Y estaba Era fácil que anunciasen la fecha de salida Bueno, como no Los graciosos Graciosillos Hay graciosillos De GameStop Volvieron a ser los más listos que nadie Que yo me imagino que todos son listos Pero todos se callan la boca Como beben Pero bueno GameStop no se quiso callar la boca Y dijo Pues lo que van a decir es La fecha de salida 30 de septiembre Y una demo Y luego lo borran Y no pasa nada Yo Yo No se Es que le hicieron lo mismo A Metal Gear Solid V De Phantom Pain Con su fecha de salida 1 de septiembre De 2015 Pues Yo no se Yo Si soy una compañía de videojuegos Me dejaría hablar con GameStop Porque mira Pero bueno No pasa nada Bueno, se filtró La fecha Unas horas antes Pero que coño Que tienen cara dura Pero bueno Se filtró unas horas antes Y que había una demo Y tú Ole, una demo Vale, me esperaba la fecha de salida Pero no una demo Pues bueno La demo Puedes pensar ¿Qué sería el episodio Duskae? La demo que venía con Final Fantasy Type 0 Bueno Lo podías pensar Pero Si fuiste rápido En ver esta noticia Estaba con videos Y en los videos Se veía Que demo iba A ser En la que iban a colgar Que se veía Noctis El personaje principal De Final Fantasy XV De niño Pero bueno Vamos recapitulando Me estoy centrando En la filtración Vale Pues la emisión Era Para el día En España Ya 31 En marzo estamos Sí Para el día 31 De marzo Ya ahora española Pero obviamente Como es en América 30 de marzo A la hora que fuera El caso Que en España Era a las 4 de la mañana Y van a hacer en directo Este evento Un cover Final Fantasy XV Y Bueno El caso es que En Youtube Y en Twitch Como os digo A las 4 de la mañana Una hora menos en Canarias Y bueno Pues las horas menos En vuestros países Vosotros ya Lo sabré El caso es que En Youtube La retransmisión Empezaba una hora antes Y yo No tenía muy claro Por qué Bueno El caso es que Cuando empezó la retransmisión A las 3 de la mañana Eran No sé Supongo que Staff De Square Enix Hablando de Guau guau Este evento Lo va a petar Que guay Cubriendo un poco La cosita Pasaron Hicieron pasar A gente Que iba a asistir Al evento Y pasaron unos cosplayers Mira que guay Os habéis vestido Pasar, pasar Y saludar Y en fin Cosas Luego llamaron En fin Pasaron Como 7 O 8 personas Ya os digo Unos cosplayers Que por cierto Anunciaron que Esa ropa La ropa de Noctis Y pronto Va a estar disponible A la venta Y dijeron Bueno Y de los demás personajes Y dicen Entonces Que bueno Se puede entender Que si venden Mucho esos trajes Pondrán los trajes De los demás Y No mucho Nada que destacar Que ellos recuerden Bueno si El calendario Que hicieron Con los AdWords Un calendario Con Con un montón De dibujitos De Final Fantasy XV Que ponía Desde 2006 A 2016 O sea La idea está chula Y que por cierto Ese calendario Luego lo dijeron En el evento Que lo regalaban A todos los asistentes Chulo Ah bueno Y los Chocobros Lo de los Chocobros Fue un momento épico Una de las chicas Que subieron Tenían un cartelito Hecho en plan Muy casero Muy como Que vas tú a la Madrid Games Week Y haces algo Y ah mira que chulo Y te dicen Y que es esto Un Chocobro Salían Una cartulina Con los cuatro personajes Y por lo visto Ellas tenían pegatinas brillantes Y al que más le gustaran Pegatinas brillantes Como estas Vale Al que le gustara uno Le ponía Una pegatinita Esta Espera a ver Si cojo una Le ponía personaje Que le gustaba Bueno en fin Estaban todos Más o menos igualados Pero moló Lo del Chocobro Es que La hostia Hashtag Chocobro Vale Empezó el evento Y Ay como se llama este El Greg Miller Greg Miller Con otro pavo De Candle Funny Game Bueno Programita que tengan ellos Y en fin Son reporteros videojuegos Pues Greg Miller Y su colega Que ahora mismo No recuerdo el nombre Pues presentaban el evento Y La verdad que estos Son tíos majos Candle Funny Es como algo gracioso En fin Lo que presentan Y dijeron Bueno pues vamos con el evento Y van a ver 14 sorpresas Si tu te quedas Si claro 14 Es Final Fantasy XV No me jodas Pero bueno Y me esperaba que a lo mejor La número 15 Iba a ser la fecha de salida O yo que se Empiezan Las sorpresas Las vamos a enumerar De 1 a 15 Aunque En fin Las enumeramos Y Un breve repaso Porque no quiero hacerlo Tampoco muy largo La number one Mucho personal De Final Fantasy De lo que ha sido Toda la saga hasta ahora O sea Yo voy Por las tres décadas Dentro de nada Muchos de vosotros Tendréis Pues 30 A lo mejor Los que más 30 y pocos Los que menos 12 15 Pero bueno Final Fantasy Es una saga Que lleva muchos años Como Metal Gear Solid Grande Es una saga Que lleva muchos años Muchos títulos Muchos directores Gente Gente muy reconocida En el sector Pues apoyando Este evento Pues ahí tenemos A no sé quién A no sé más A no sé menos Al de la música Al del tal Por cierto Novo Uematsu Aunque no compone la música De Final Fantasy XV Si estuvo Si estuvo A ver Estuvo En el evento He grabado un vídeo De ya no puedo estar Pero como me he enterado Que los demás van Pues yo quiero saludar Una cosa chula ¿No? Y Ay pues que guay Mira todo Esa es la sorpresa número uno Es verdad que tú dices Pues a lo mejor no gran cosa Pero bueno Tened en cuenta Que son 15 sorpresas No todas eran súper relevantes Pero algunas sí Pero como evento Es que Es que De verdad Se arrasó muchísimo A A una E3 O a un Tokyo Game Show Se lo arrasó O sea Lo petó Anoche Square Enix Lo petó Y eso que Square Enix Pues no lleva muy bien En los últimos años Pero bueno Levanta cabeza Con el nuevo Dissidia Para arcades Y dentro de No mucho Para Playstation 4 y PC Dissidia Tiene una pinta brutal Kingdom Hearts 3 Final Fantasy 7 Remake Aunque sea episodico Ya veremos el precio De cada episodio Pero bueno No eran sus mejores años Y parece que está remontando Dios quiera Que remonten Porque Porque hacen falta Colas de Fenix Para revivir A A A A la En fin A como estaba Square Enix Vale Esa es la primera sorpresa La segunda sorpresa Trailes Hay sorpresas un poco Yo diría un poco repetidas Un poco repetidas Pero bueno No pasa nada Porque Porque están chulas Entonces No Trailes Trailes Cholones Molones Vemos a los chocobos Vemos personajes Un montón Vemos a Animios enormes Gigantes Invocaciones Y hay un pavo Y hay un pavo Un pavo Parece ser Humanoide Un pavo Había como Pau Vale Me rayo Un tío gigante En plan que lo veo Y digo Coño El de Attack on Titan Que en japonés Es que no soy muy Seidón No sé qué No me acuerdo Kiyoki O algo así A una amiga Rose Rose Games Un saludito A una amiga mía Le gusta esa serie Y cada vez que habla De la serie Lo dice en japonés Y yo Yo he empezado A pillarlo en japonés Porque lo dice ella Pero bueno Sale un tío muy grande Que es como el de Ataque a los titanes A escala No sé si más grande O más pequeño Pero llega Desde el fondo Del escenario Y coge y pega Un puño al suelo ¡Bum! Y se acaba el trailer O sea Por todo visto Va a ser un personaje Importante No sé si invocación Enemigo O qué Pero es un bicho Muy tocho Trailer muy guapo Entre 3-4 minutos Máximo No mucho más Chulo Esa es la segunda sorpresa Tercera sorpresa Un arte Un gual ¿Cómo se llamaba? Artwork De Final Fantasy El mismo que Hizo los artworks De Final Fantasy X Y otros tantos Y ahora mismo El nombre Yoshitaka Amano Si no recuerdo mal Lo siento chavales Si no es el nombre Mi saga Ya sabéis que me sé Tengo más conocimientos De Kojima Productions Y Metal Gear Y todo eso Pero el fantasy También me gusta Pero si me fallo Algún nombre Disculpenme Vale pues Si no recuerdo mal Yoshitaka Amano A lo mejor no es Yoshitaka Es Yoshitako Pero bueno Un dibujo muy chulo De estos artworks Que pues Muy Final Fantasy X Tiene un estilo muy chulo Este hombre Y tú dices Va pues un artwork Que reúna toda la saga El universo De Final Fantasy Y que lo iban a llamar El Big Bang De Final Fantasy Algo así Hace un dibujo muy chulo Pero la gracia De esta tercera sorpresa Es que Cogen el dibujo Y lo renderizan Y lo Hacen 3D Y hacen una secuencia Animada con él Y ya está Está chulo Son como 40 segundos Un minuto O minuto y medio No lo recuerdo Pero bueno Ese dibujo Y se va como En animación Como una CGI Ya sabéis que Square Enix Pues tiene Coño Si su juego estrella Es Final Fantasy Ellos saben hacer fantasía Realmente es Bastante Artístico Bastante bonito Muy 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 chulo de ver Entonces ahí tenéis Ese vídeo De animación Muy chulo Y bueno Esa es la tercera sorpresa La cuarta Que por cierto La cuarta Yo la fusionaría Tal vez con O con la quinta O con la segunda Porque es La cuarta Sorpresa Es os digo Un tema de música Stand by me Stand by me Stand by me Que por cierto Como digo Se escucha Durante un trailer Y ya no sé Si sobre Dentro del vídeo Que iba en la siguiente sorpresa O de las anteriores Pero dije Hostia coño Estás hablando Stand by me Un tema que me encanta Una versión diferente No cualquiera de las que ya hay Sino una versión nueva Y tú dices Ole Como lo han petado Para esta versión Bueno pues esa es la Cuarta sorpresa Y la cantante Que hace el cover Se llama Florence and the Machine Florence Florencia Firenze Florence en inglés Florence plus Más El símbolo más The Machine La máquina Un tema muy chulo Joder Lo hacen Queda muy guapo Lo podéis escuchar Por ahí y tal Un tema muy guay La voz de la mujer Es como muy No sé No es lo típico comercial Pero es muy Le queda Que te cagas Al tema Stand by me Y sobre todo Al tema Que creo que no hacen Especial mención después Pero también hace Una versión del tema Preludio Prelude Prelude Que está en todos Los Final Fantasy Gracias a la obra De no sé Donde estará Esa obra Pero está sonando Una obra No sé si lo escucharéis Pero sí Vale pues Florence and the Machine Hacen una versión Del tema Preludio De Final Fantasy Tema que me encanta O sea Me encanta Lo adoro Pues la versión Cambia un poquito Cambia un poquito Hay algunas notas Que se pierden En el piano Pero Está muy chula Está chula Joder Está chula Porque no todos Los temas de Preludio Son No todas las versiones Digamos Te van a gustar Más que la anterior Pues esta me gusta Mucho Esa sería La cuarta sorpresa Centraos en el tema Stand by me Y en el grupo De Florence and the Machine Lo de Preludio Lo añado yo Porque se escucha Posteriormente A ver Una, dos, tres, cuatro La quinta sorpresa Son los mundos De Final Fantasy Lo llaman los mundos The worlds Empiezan a sacar unos Vídeos De los escenarios Del juego Pero me pasó Con eso Una cosa No, espero Que no se me ha quedado El tiempo Me pasó con eso Una cosa Rarísima No rarísima Pero curiosa Cuanto menos curiosa Pues ya sabéis Que Final Fantasy XV Es exclusivo De nueva generación O sea No es como Metal Gear Solid V De Phantom Pain Que aunque tiene graficazos Por ser multigeneracional Que no Multiplataforma Multiplataforma Es en una misma generación En varias consolas De la competencia Pero multigeneracionales Que además De la generación actual La anterior También lo tenía Por lo que los gráficos Bueno, pues como tienen que tirar En dos generaciones diferentes Pues no pueden No pueden exprimir La nueva generación ¿Vale? Pues Final Fantasy XV Es exclusivo De nueva generación Lo que hoy en día Sería la actual PS4 de Xbox One Y claro Gráficamente Eso se nota Es muy bueno El caso es que Están saliendo Estos The Walls Estos mundos Te van sacando escenas Como se va haciendo De día, de noche Llueve Lugares Ciudades Desertos Y es de la hostia Porque estaba yo No me acuerdo Si estaba buscando Algo en internet Porque estaba Pues claro Justo cuando sonó el tema Yo estaba tuiteando Exacto Estaba tuiteando Que me había molado Un montón el trailer Y que había flipado Y tal Y Como que lo vi por encima Estas imágenes Entonces Me pasó Al ver Creo que es La segunda o la tercera imagen Que es como una ciudad Y Como la vi un poquito por encima Yo a lo mío No me di cuenta Pero eso era gráfico del juego Y Y aunque Bueno En todo momento Te están enseñando Lugares del juego Como que no me di cuenta Estaba yo a lo mío Vi esa ciudad Y está tan bien hecha Que me pareció que era real Y cuando Yo que sé A lo mejor ya habría Mandado el tweet o lo que fuera De repente miro Y digo Coño Que no son Escenarios que estén grabándose Para un montaje Que es que son Escenarios del juego ¿No? Me explico La hostia Con eso Esa es la quinta sorpresa Pues que el mundo va a estar De la hostia Bueno El tiempo real Eso ya lo sabíamos Y todo eso Siguiente sorpresa Pues ¿Qué sería la siguiente sorpresa? Estoy viendo la imagen Pero no recuerdo exactamente Porque hay varias Como que se repiten Pero Pues no lo sé Cual A ver Vamos a A tirar de chuleta Que debería tenerlo Más o menos Por aquí Las sorpresas Si están enumeradas Pero no lo creo En algún sitio Las veremos enumeradas Pero Vale chicos Seguimos Como decía No recuerdo exactamente Cual era la sorpresa Porque Como que se mezcla Con lo de mundos Y todo esto Y aparte justo en ese momento Se coló El audio francés Porque por cierto Podías escuchar El evento En francés En alemán Al español que le den Si total Es solo La tercera lengua Más hablada del mundo Solo por detrás Del inglés Y el chino Pero bueno ¿Quién necesita Escucharlo en español? Pues lo ponemos en francés Que lo escuchas en Francia Y en Canadá Y en alemán Que lo escuchas en Alemania Bueno sí Negocios podéis hacer en alemán Pero ¿Cuántos aficionados A los videojuegos De entre 15 y 20 años Y 30 Hablan alemán? Pocos ¿Verdad? Pero vale Como digo No sé cuál sería La sexta sorpresa Pero fusionarla Con la quinta Y con la séptima Porque lo que viene Es Esto Muy chulo Chavales Empiezan a hablar De los personajes Hablan de los personajes Y este personaje Este Como que te cuentan Un poco los roles ¿No? Podría ser esa No recuerdo exactamente Si era esa Pero bueno Te cuentan los roles Noctis Es un príncipe Tiene que ser el rey De esa tierra O bla 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 Eh Luego está El cocinillas En Final Fantasy Type 0 Teníamos la demo En la que En el episodio de Uskae Pues bueno El cocinillas Que es como su Guardaespalda No Guardaespalda Sería el otro El grandullón Tengo un colega Que me recuerda mucho Al Gladio Me recuerda mucho A un colega mío Porque tiene la misma cara Y es muy grandullón No está Cachas Mi colega Pero se parece mucho Me recuerda Y bueno Pues eso El Gladio sería el tanque El grandullón Y luego está El último chico El prompto Por cierto Obviamente el príncipe Es de la realeza No me acuerdo Cómo se llaman Cocinillas Pero él Y Gladio También son Gente Gente importante Pero el prompto Es pues un chaval Un chaval Normalito Y pega tiros Y ya está Los presentan un poquito Luego Esta séptima Sorpresa Viene en base A todo esto De De los cuatro personajes Y los chocobros Una historia De machotes Que dijeron Que iba a ser Pues esta historia De machotes Dicen Pues a mí me molaría Saber entre estos personajes Cómo se conocían Y bla 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 Y te quedas así Y se quedan ellos así Pues me molaría saber Y tú Que me estás contando Pues viene Vale Sí, sí Esa era exactamente La sexta sorpresa Porque de hecho Los personajes Cuando van hablando ellos Se ven de fondo En CGI Y cambian a anime Y es cuando dicen Ah, pues me molaría Saber de su historia Y tal Y luego las imágenes De fondo Se ven en anime Los personajes dibujados En anime En vez de en CGI Y dice el Greg Miller Y esto es porque Han cambiado en anime Y tú Eh Anime de Final Fantasy XV Chavales Joder No me lo esperaba Un sorpresón Chavales Un sorpresón Por cierto Lo he leído Y no estoy seguro Ahora si eran Cinco o nueve episodios Pero bueno Van a ser una serie De episodios Cortitas Al menos el primer episodio Son unos 10-11 minutos Pero bueno Que se pueden ver Desde ya Para el que no lo sepa Desde ya En el canal de YouTube Eh Youtube.com Barra Final Fantasy XV 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 de 15 Ahí mismo Podréis ver ya Los capítulos Y unos trailers Y tal Algunas cosillas Así que el primer capítulo Ya está disponible No sé cuándo estará el segundo Eh Subtítulos en inglés Audio obviamente en japonés Subtítulos en inglés Al menos anoche Que es cuando lo vi No tenía opción De poner subtítulos En ninguna otra manera Ya que al fin y al cabo Los subtítulos en inglés No son de función de YouTube Sino Eh De la propia señal de vídeo Están los subtítulos En la propia señal de vídeo Para los que sepáis Un poquito de división No entendéis No es nada Aparte que tú le dejo Un ratón y aparezca Como opción extra Sino que es El mismo Tiene los subtítulos Implementados Vale pues eso El jodido anime De Final Fantasy XV Para entender un poco La relación entre ellos Y cosas así La verdad que Como Como idea Es 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 grande Pero es que no se queda ahí Seguimos Es que Esa era la séptima idea La séptima sorpresa La octava Es que es mejor todavía Eh Bueno pues ya hemos presentado Estos cuatro Ah que chulos Pues ahora presentamos A dos más Al Rey Que no me acuerdo muy bien Y a Luna La chica que Bueno sabemos que Cuando Final Fantasy XV Se llamaba Versus XIII Que iba a ser exclusivo De Playstation 3 Pero bueno Pasaron tantos años Y bla 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 Y desarrollos De los diferentes Final Fantasy XIII Bueno Por lo que sea Se ha retrasado Y todo esto Entonces la chica Que veíamos Como Como la prota Del juego Una rubia de pelo largo Pues ha cambiado a Luna También es rubia Pero es de pelo corto No sé Hasta qué medida Será ese mismo personaje Con un cambio de look No lo sé Pero bueno Es la prota de Final Fantasy XV Una rubia de pelo corto Que se llama Luna Y el Rey Te enseñan a esos personajes Y de repente Dice otra vez Greg Miller La verdad es que estuvieron Muy graciosos En todo el evento Greg Miller Y el otro chico Perdona por no acordarme De tu nombre Pero bueno De Kanda Funny Games Vale pues Muy graciosete Se gira y dice Oye y por qué Estos tienen tan buena pinta El Rey y la Luna Ya los otros Se veían de la hostia Pero estos como que Se ven mejor Y una voz en off Que estuvo Durante todo el evento Que estaba también Muy gracioso La interacción con él Les dice Y chavales ¿Queréis saber por qué? Porque viene una Jodida película De Final Fantasy XV Película de Final Fantasy XV No Que nadie se tire por el balcón Chavales Volver Volver a sentar Volver No Ves el balcón Pero no le hagas caso Tú vuelves Siéntate Vale Ahora que están sentados No es una película Como Final Fantasy La Fuerza Interior Que sí Que no fue Pero Pero La buena noticia Es una película En plan CGI En plan Abel Children Y tú ¡Ole! Eso sí Vale Pues una peli En plan Abel Children En plan interior No No Pues si alguno Todavía estaba Asomado al balcón Vuelve Que no Es en plan Abel Children Y te van a contar Un poco la historia De Luna Del Rey Un poco La misma historia Pero por otro lado Tú el juego Lo vas a jugar Con los Chocobros Los cuatro Chocobros Y La otra parte De la historia La veremos En esta película Que se llamaba Kings Glaive Es una especie De como Es algún tipo De sinónimo A espada O espadón Y Kings Glaive Es como Como la guardia Del Rey Digamos Kings Glaive Final Fantasy XV Película CGI Película completa No sé la fecha De estreno Tal vez Con el juego Tal vez antes Tal vez Bueno Después no puede ser Porque en físico Viene en la edición especial Un segundo chicos Entre las obras Y las perras Grabar esto Vale Pues Lo que decía La película Kings Glaive Se escribe Glybe Con V Glybe Kings Glybe Bueno Así se escribe La película completa En fin Que va a estar chula Y se puede ver en streaming O descargar Y tú Ole Guay Chulo 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 Guay Bien Lo que pasa que claro Como será Blu-ray Pues ocupará de la hostia Por eso no todo el mundo La querrá descargar Y se podrá ver en streaming Guiño total A Remedy Con su juego De Quantum Quantum Break Que tiene pinta de juegazo Pero 75 gigas En vídeos Y con Xbox One Van a hacer eso Que puedes O descargar los vídeos O verlos en streaming Pues bueno Eso es lo de Kingslave Pero como justo he dicho antes Una de las sorpresas posteriores Es que Va y un pack Y bla bla El Blu-ray de la peli En fin Eso Vale Esa es la sorpresa La 8 La película Pero en Este mismo tráiler De la película Que también está el tráiler De la película Kingslave Final Fantasy XV Se veía un Bueno pues un cochazo Los pavos Los chocobros Van en un cochazo De la hostia Y se veía ese mismo coche Y dice Bueno en fin Presentar la sorpresa Como Eh no te has fijado Que hay un Con un cochazo Ah si mira Pues yo que soy mucho de coches Ese coche seguro que es un Y se equivocan No lo es Por lo visto es un Audi Audi RH Un cochazo De la hostia Ya veis que yo tampoco Sé muchísimo de coches Audi R8 Creo que es un R8 Porque es el modelo Que le gusta a mi hermano Creo eh Pero bueno Un modelo guapísimo De la hostia Y obviamente pues Con sus chuladas Final Fantasy Y pues La sorpresa es que Va a haber un Audi R8 O sea Audi En partnership En compañía En asociación Con Con Square Enix Van a pegar El La locuraza De montar Un pedazo de Audi R8 Tal cual Como la película Luego el juego No sé si es el que Conduce en ellos O el que conduce El prota De la película Kingslave Que por cierto Se llama Nix Y por cierto Es la siguiente sorpresa Vale Cochazo Con Square Enix Y solo va a haber Una unidad O eso dijeron Siguiente Sorpresa Sería ya la 8 9 La décima sorpresa Sería esta Si no cuento mal Es que Que le pone voces A esos Personajes De la película Vale Pues llaman A Lina Hadey Hadey No sé Como pronunciarlo Lina Lina De Juego de Tronos La conoceréis También hizo de mala Creo que el personaje Se llamaba La Mama En Bueno La Mama No penséis mal La Mama En la película Del juez Dred O algo así La última versión De 2013 Bueno Lina Coño Juego de Tronos Y esa peli Pues Le voy a poner el voz A Luna Juego de palabras A Luna Que es la Princesa o reina O lo que sea Debe ser otra Princesa o reina Porque si no Optis es el principio Pero bueno Algún Otro reino Habrá Pues eso Me mandaban una Solicitud Justo ahora Y Pues la voz De la de Juego de Tronos Como lo peta Ole Ole Y la hacen pasar Greg Miller Y tal Y hablan con ella Un poquito Oye En fin Hablan con ella Y luego le dice Bueno pues Tengo una sorpresa más Y dicen ¿Qué? Y dice pues Nada Mi amigo Mi amigo Son Bin Son Bin Es que se pronuncia Casi como John Pero es Son Son Bin Le pone la voz Al rey De la película De tu Ole Y el público Ole Pues bueno Son Bin Juego de Tronos También También era El amiguito De Arakon En el señor De los anillos La primera trilogía Es un actorazo Es un actorazo Y le pone la voz A la peli Y bueno pues Este hombre No va al evento Pero también hace un bidiete Igual que No hubo Uematsu Y dice Ole Me mola ponerle la voz Al rey Ole Lo peta Es nivel Esto es muy Muy medalgear Con las voces De Kiefer Sutherland Con Stephanie Houston Con Troy Baker Pues Lo mismo para Final Fantasy Sinceramente Como han montado Todo el proyecto La escala que tiene El proyecto Final Fantasy XV Es la jodida hostia Se me ocurre pensar Que es el proyecto Que tenían pensado Para Fábula Nova Crystalis Que era lo que Que iba a ser Final Fantasy XIII Con Final Fantasy XIII Y Final Fantasy Ajito Que pasó a llamarse Final Fantasy Type 0 Si no recuerdo mal Que iba a ser de PSP Que terminó siendo de PSP Pero bueno Supuestamente eso Iba a ser como una especie De universo unido Y bla 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 Fábula Nova Crystalis Pero al final parece que Final Fantasy XIII Se quedó con Con su trilogía Y como que ese universo Tan grande De tantas ideas Y cosas juntas Meter la música Meter Películas Meter Anime La música Me refiero a la cantante Meter a una otra cantante Que por cierto En Final Fantasy XIII Ya tuvimos Una pedazo de cantante Pues Coño El proyecto global Es Joder es una gran idea Y pues eso Y después de eso No pues es que hay una voz más Aaron Paul Aaron Paul Aaron Paul Que lo conoceréis Por Ay Lo he mirado antes Pero bueno Que lo conoceréis Si os gustan las series Y el cine Y tal Americanadas Lo conocéis Joder Me sabe mal Ahora no deciros el nombre Os pondré una Yo que sé Os pondré una fotito Por aquí Para que lo veáis Es que como sois Como pedís Vale Pues Aaron Paul Le pone la voz Al protagonista De la película Kingslave Que seguimos Con lo de la película Kingslave El anime Que era la sorpresa 8 O 9 No lo sé La película El coche Que sale en la película Y la sorpresa Que estamos ahora Que es Los actorazos Que van a poner voces A esta película Por eso eso Aaron Paul Es otro de ellos Y es el personaje Principal de la película Que interactuará Con el rey Con la princesa O reina Del reino que sea Y su personaje Por cierto Se llamará Nix Creo que con dos X Y con Y Si no recuerdo mal Pero es de Vale Guay Un personaje chulo Para la peli Guay Siguiente sorpresa Dicen La voz está en off Les dice a los chavales A Greg Miller Y al otro De Kind of Funny Games Les dice Chavales Una pequeña encuesta Para vosotros ¿Qué tienen en común? El juego de cartas El Blitzball Y yo que sé No sé que otro minijuego Dice ¿Qué tienen en común? Y dicen ellos Ah esa fácil Que son minijuegos De Final Fantasy Y dice Sí Y eso nos lleva A nuestra siguiente sorpresa Los minijuegos De Final Fantasy XV Y tú ¡Holi! ¡Holi! Es una secuencia En la que entran Los Chocobros A un bar Los que hayan jugado A la demo Dushkae El episodio de Dushkae Ya lo habréis visto Entras a un bar Y te pides comida Y tal Pues entran Y se giran Y se giran a la izquierda Que hay un pinball Y empiezan a jugar A pinball Y yo Sinceramente Joder Después del Blitzball Me esperaba más Que ir y jugar A un pinball Pero vale El pinball está chulo Llega de hecho El prompto Y dice ¡Holi! ¿Cómo lo peta? Es una máquina De Justice Monsters 5 Justice Monsters 5 ¡Wow! No sé qué Se ve que dentro Del universo De Final Fantasy XV Pues son juegos famosos Y empiezan a jugar Ahí al pinball Y tú Vale Vale, hombre Pues no está mal No es el Blitzball De Final Fantasy X Aupa Blitzball Menudo chufo Se marca en el Blitzball Joder Qué guapo Pero no es el Blitzball Pero no está mal Joder Un juego de cartas Que habías tenido En varios Final Fantasy Y uno nuevo Aunque sea un pinball Pues va Pues tira Vale Pero lo chulo La gracia Es que eso de 5 Es ¿Cómo era? Justice Monsters 5 Lo de 5 Es que hay 5 juegos diferentes Está pinball Y otros juegos Que se juegan en maquinitas Pero son 5 en total Y la gracia Es que además de jugarlos En el juego Se va a poder jugar En los móviles En navegador En Windows 10 En móviles Android En móviles De Apple también Y claro Es eso Es gracioso Cuanto menos Que lo puedes jugar en el juego Pero que coño Te lo descargas Y estás un día Por ahí Que te aburres Pues juegas a los minijuegos Del universo Final Fantasy XV Como idea Sigue haciendo más grande Todo el concepto Final Fantasy XV Guay Mola Mola más el Blitzball Sí Mola bastante Los Justice Monsters 5 Pues sí También mola Coño Y seguimos Voy a contar Esa era la sorpresa Número Y os lo digo Esa era la número 11 La número 12 Ya desvelan La demo Que bueno Para Como decía al principio El vídeo Para los que vieron La filtración a tiempo Porque luego Los vídeos se eliminaron Pero siempre hay alguien Que se ha copiado el vídeo Y lo vuelve a resubir En fin Se ve en la filtración Como se ve en la filtración La demo No es el episodio de Sky Sino Noctis de pequeño Es una Todavía no la he jugado La descargué anoche Pero la voy a jugar esta noche Y de hecho La voy a hacer en directo Porque yo lo valgo Y pues eso Noctis de pequeño Es un capítulo Al margen del juego Obviamente Guarda su relación Con la trama Igual que la película Igual que el anime Guarda su relación Con la trama Pero es Por lo visto Aparte del juego Por ejemplo Cuando tú estés jugando Final Fantasy XV Que dicen que alrededor De 50 horas Necesitaremos para acabarlo Pues en algún punto Del juego Llegaremos al episodio de Sky Y lo jugaremos Pero supuestamente Esta demo De la niñez De Noctis El sueño Un sueño de Noctis O algo así No estará en el juego Entonces es algo Que nos sigue Ambientando A lo que será El juego Global La idea me parece Muy buena Es verdad que Pues yo por ejemplo No tuve Final Fantasy Type 0 Y no jugué Personalmente El episodio de Sky Aunque sí Lo vi en casa De un colega Y vi la invocación Y todo muy chulo Pero bueno Pues sí Me hubiera molado tenerla Pero sinceramente Entre eso Y tener algo Que es entre comillas Exclusivo Porque al fin y al cabo Cuando me esté jugando A juego Pasaré por esa parte No está mal De hecho está muy bien De hecho está muy bien Bueno pues Noctis de pequeñito Explorando escenarios Se convierte en criaturas Ese es el anuncio La demo Estaba disponible Desde las 6 de la mañana A hora española Un poquito después Que acabarán el evento PlayStation 4 Y Xbox One Y se llama Platinum Demo Final Fantasy XV Eso es Chulo Vamos A descargarla Si no la has descargado Oh Eh ¿No tienes Play 4? ¿Qué me dicen? ¿No tienes Xbox One? ¿Qué me dicen? No pasa nada Tú vente a mi canal Que voy a jugar en directo Toda la demo Y seguimos Seguimos Sorpresa Número 13 Hablan de Bueno Eh ¿Cuándo va a salir el juego? Por cierto Hubo una coña Durante toda la noche Que había un botón En el que Cuando se tocara ese botón Se iba a decir La fecha de salida Y entre ellos Ay que lo toco Que no lo toco No, no, no lo toques Que si no lo cobramos Y la voz en la voz Diciendo No lo toquéis Hasta que no sea el momento Adecuado Pero bueno En fin Una coña guapa No sé a qué A qué ha venido A cuento Porque lo he sacado Bueno En fin Que decían Bueno y el juego ¿Para cuándo? ¿El juego para cuándo? Dice Tranquilo que todavía no Lo que sí os voy a decir Es que Pum Y ahí te vienen Con la edición Day One Que no lo llaman así Al principio Porque no lo es tampoco Con unas ediciones exclusivas Que Más Unos minutos más tarde Dicen que por lo visto Se hacen en la web Supongo que de Square Enix Edición exclusiva Caja metálica Chula El juego Más La película en Blu-ray O sea En formato físico Kingslave Final Fantasy XV Bueno y alguna Creo que había una katana Para Para DLCs del juego Una katana Un color del coche O el color del coche Era de la colectos Pero bueno Pues lo primero que van a tener Anunciado es eso La Exclusive Edition Que es una caja metálica Con Obviamente el juego Y la película en Blu-ray Ole Chulo No es tan caro Como lo otro Que esa era Pues la Todavía formaba parte De la sorpresa número 13 Que es Después de haberte anunciado La Exclusive Edition La edición exclusiva Te enseñan La Collector's Edition Que ya dices Ole Con figura de Noctis Bastante chula Las figuras de Square Enix Están bastante bien Un saludo para Xeros Que las colecciona Las de Kingdom Hearts Las de En fin Le molan estas figuritas Pues la figura de Noctis Está bastante chula Está muy chula Yo no sé lo que costará Esa figura O lo que cuestan de normal Las figuras de Square Enix Pero joder Parecen muy caras Porque el precio final De esa Collector's Edition Que viene con Obviamente la caja metálica La película La figura de Noctis La banda sonora Con algunas cosas más Obviamente Más que eso Una edición Sinceramente Muy muy completa Muy completa Pero Y que por cierto Se podía reservar A partir de esa noche O sea De ayer por la noche Que serían Supongo A las 6 de la mañana También Supongo En su web Al igual que la exclusiva También la coleccionista Pues Que se podía reservar A partir de esa noche La pega Es que son 30.000 unidades O eso dijeron El caso es que Una pedazo de colección Pero Muy cara Para pedazo de colección Tenemos esta de aquí Que también venía Con caja metálica Con Blu-ray Del cómo se hizo Con La figura Bueno Que lo tengo ahí Se va a caer Pero bueno Un imán guapísimo De Diamond Dogs El brazo biónico O sea Tenemos Ya teníamos Una edición Muy chula aquí Y te costaba 100 pavos La Collector's Edition De Final Fantasy XV Es muy cara 260 pavos Por eso digo Cuánto Suelen valer La figurita De Square Enix Para que le pongan 260 pavos A A la Collector's Edition Es Se han falcado Bueno el precio Se han falcado Una pedazo de edición Pero coño Si esta vale 100 Si esta vale 100 Coño la otra 130 Y Atestas No sé Atestas tirando para arriba No sé Joder Bueno Que si Me hubiera gustado Sinceramente más barata Tengo coleguitas Que ya lo han reservado Un saludo A mi amigo Raul Tallarón Dogs Y Eso No No me la voy a pillar A ver Coño A ver Si No No me la voy a pillar Porque son unidades limitadas Y no No Pero si me gustaría La exclusiva La edición exclusiva Pero bueno Ya veremos Ya veremos Pues eso La Collector's Edition Esa era la sorpresa Número 13 ¿Verdad? Si Exacto Y Muy chula De verdad Muy chula Pero muy cara Sorpresa número 14 Ya por fin Vamos a anunciar la fecha Ya supuestamente Era la última sorpresa Aunque Desde el principio Como os he dicho Y seguramente que Los que lo vieran en directo Al igual que yo Lo pensarían Si 14 sorpresas Mentiras Si yo que son 15 Vale Pues la supuestamente última La número 14 Era por fin Ya vamos a saber La fecha de salida Y llega pues alguien Del staff de Final Fantasy Perdonad si no Si era alguien muy importante Y yo no lo sé No le conozco el GP Y dicen Bueno pues vamos a darle Al botoncito Y que salga la fecha Y gole Entonces Como que dicen Dale tú Tú que eres La élite De Square Enix Y dice No, no Dale tú No te preocupes Y dice Que le doy Que le doy Ay que le doy Le da y no pasa nada Y va Que putada Y tiran al suelo Una bromita Que salió Estuvo muy chulo Y dice el otro Ah es que yo tengo Un botón Aéreo Airbutton O sea un botón De la nada Digamos Un botón Mira que chulo Ay que chulo Mi Rocket Punch Voy a ponerlo así Que veáis el V has come to Por cierto Final Fantasy XV Coincidencia Yo no lo creo Por lo del mundo abierto Y lo de la edición coleccionista Tiene similitudes Con Metal Gear Solid 5 Pero Metal Gear Solid 5 Es un producto Al que no Le dejaron acabar Hubiera sido Muy grande Es muy grande Pero hubiera sido La hostia Y el proyecto Final Fantasy XV Es sublime Es sublime O sea Pero bueno Vale lo de la fecha De salida Ah no es que tengo Un botón de aire Y le da Al botón de aire Con una cuenta atrás Y le da Y empieza a salir La pantalla gigante De fondo Una Como las maquinitas Del bingo Del bingo Las tragaperras Que van saliendo Las cositas dando vuelta Y se para en 2016 El día 30 Creo que era El día 30 Y luego van los meses Ahí pasando Y se para Y se para En noviembre 30 de noviembre Y todo Claro te queda así La filtración de GameStop Se equivocó en eso Pues no No era eso Es que era una coña Después de pararse En el 30 de noviembre De repente Y sube dos meses Y se queda en 30 de septiembre Es la fecha de salida oficial De Final Fantasy XV Solo 10 años después De su anuncio Solo después de cambiar de nombre Que volvemos con las coincidencias De Metal Gear Solid V Cambio de nombre a Final Fantasy XV V Coincidencia Yo no lo creo Tonterías mías Vale pues Solo 10 años después Bien Ha anunciado La fecha de salida Ya tocaba Coño La noche fue de la hostia Ya tenemos fecha Aunque ya se sabía Con la filtración Los graciosillos De GameStop Que como les veo un día Le voy a pegar un Rocket Punch Que los voy a dejar finos Filipinos Y no los voy a juntonear Solo por pegarles Coñas de Metal Gear Vale pues eso Esa fue la sorpresa Número 14 Fecha de salida Tirar un confeti Como estoy tirando ya ahora Tirar un confeti Chavales como yo Porque me conocen Y dijeron Aquí todos somos amigos Así que Bueno en fin Mucho Mucho Aplauso Muchos gritos Ya la fecha Aunque ya se sabía Por la filtración Que por cierto Hizo una coña Greg Miller con eso Y dice Bueno pues esta noche Anunciaremos tal 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 Aunque bueno GameStop ya lo dijo Pero nosotros Como si nada Muy chulo Pues eso La fecha de salida Y bueno pues ya hemos acabado El evento Pero hay una sorpresa más Y dice A ver que es A ver que es Y dice Bueno nos despedimos Con ella hasta luego Y ponen trailers Los trailers que ya hemos visto Los trailers de Kingslave Del Open Walls De cuando Los trailers cuando salen Con el Chocobo Que por cierto Derrapa el Chocobo Y el pavo de Kind of Funny Games Se queda ¡Hole! Acaba de derrapar Muy guapo En fin Te vuelven a poner esos trailers Y tú dices ¿Cuál es la novedad? Número 15 Si estos trailers ya los hemos visto El caso es que Cuando acaban los trailers Se ve una secuencia En la que Por cierto Si no recuerdo mal Vuelve a sonar Stand by me De Florence and the Machine Muy buena Joder muy buena la versión Y pues Al final sale La carretera La carretera con el coche Con los Chocobros En el coche Chocobros Cuando digo Chocobros Me refiero al cuarteto De estos campeones Mozuelos Fuertes Y aventureros No a Chocobros Pues ellos en el coche Y de repente cojo el coche Estaba seguido el coche Y se empieza a convertir En el Batmóvil Batman contra Superman Le salen alas Al Audi Y hace Y despega y se tira Y dice Lo siento chicos Me tengo que ir a mi planeta Y se va el coche Y tú ¡Ole! Chavales Lo que hizo anoche En un par de horitas Square Enix Confetti Square Enix Como diría Mi amigo Millet Un saludo Millet Que ya se ha pasado La demo de Platinum Demo Final Fantasy Que dice A tus pies Square Enix Tío Te lo has currado muchísimo O sea Yo no sé Si tenéis algo preparado Para el E3 Pero si tenéis algo preparado Además de esto Flipo Muy bueno chicos Y joder Y me hipeé De la hostia anoche Pero de la hostia Y digo Esto lo tengo que grabar Y subir Y por cierto Ya sabéis Que esta noche Lo que voy a hacer ahora Es copiar esto Ponerle un poquillo de música Unas imagencillas Os pondré al Aaron Paul Para que sepáis quién es Que ya lo sabréis Si soy yo el único tonto Que no lo sabe Si lo leí No saldrá en Quantum Break ¿Verdad? ¿En qué serie? Joder ¡Ah no! Breaking Bad Ahí está Aaron Paul De Breaking Bad Joder me costó Vale pues Eso Que lo tenía que grabar Lo tenía que subir Y que esta noche Juego en directo Final Fantasy El 15 La demo Platinum Y like Comentar favoritos Chavales La suscripción No sé si lo sabe Pero es gratis O sea No 260 pavos Como la edición De Final Fantasy 15 Y su cejo Me he contado Con los lintos Y comios ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!